Muy buenos días. ¿Se acuerdan de ustedes que hace un par de días hablábamos en este mismo canal sobre esa señora que le fue a montar el pollo a Javier Ortega Smith? Al decir que no entendía qué hacía ese señor en un acto donde se defendían las víctimas de la violencia de género, que el señor Ortega Smith era poco menos que un machista reamado, etcétera, etcétera. Bueno, pues qué curioso. Resulta que esta señora, que a mí ya me daba muy mala espina, pues ni más ni menos que de víctima de la violencia de género tiene más bien poco. Es más, esta señora, la supuesta agresión que recibió, difiere mucho de que le hubieran puesto la mano encima por temas como yo digo, conyugales o sentimentales. Al parecer, si es además una información del diario El País del año 98, a esta señora le dieron una buena tunda por supuestamente haber sido chivata en un tema de una operación antidroga. O sea, esta señora estaba relacionada con una red de tráfico de estupefacientes. Y aparte, esta señora, durante todos estos años, bueno, pues ha ido haciendo la perfecta víctima y sacando subvenciones a casco porro a la Comunidad de Madrid. Con una esperanza a Aguirre que, bueno, pues concedía generosamente estas subvenciones a esta señora. Esta señora, que insisto, fue a montar el pollo a Javier Ortega Smith, que muchos medios de la izquierda han comprado su versión, pero que finalmente ha quedado demostrado que, de violencia de género, más bien poco. Por no decir, más bien, todo una burda mentira. Así que ya saben ustedes, tengan ustedes mucho cuidado con una tal Nadia Ocmani, que les puede vender que es víctima de la violencia de género, pero lo único que esta señora ha sido víctima ha sido de haber estado en una red de narcotráfico. Menuda cara dura la sinvergüenza esta. Muy buenos días, así que tengan ustedes un muy feliz miércoles.